el único y original chino royal, rey del arrabal un gran saludo para todos ustedes desde San Luis Potosí, la capital mundial del huepa te saluda el rey del huepa el sonido royal se caracteriza en siempre, en siempre marcar una pauta y tener un estilo original, un estilo que no le copiamos a nadie sacamos las ideas y muchas cosas nosotros no tocamos lo que es las cumbias imitadas ni nada de Yepa, nada de eso nosotros tocamos cumbias raras, folclore de Colombia ¡Eso es Colombia! Sí, sí, totalmente es diferente, es diferente el estilo, el concepto pero bueno, el objetivo y la finalidad, bueno, es igual que todos los géneros hacer bailar, disfrutar, gozar, la cumbia Puedes checar mi cabina y puedes checar una cabina de cualquier otro sonido y no es lo mismo de que lleguen y se avienten nosotros traemos acetatos, traemos controladores, hacemos lo que es un show, un espectáculo no llegamos a poner una canción y ya, nosotros si quieren un mix te lo hacemos ahí en vivo una mezcla y todo, o sea, es un show, un espectáculo y aparte yo mismo de estar hablando o sea, es difícil porque los demás sonidos o ponen una canción o hablan o traen a alguien que pone y el otro habla Royal, que más que nada es el dolor de cabeza de muchos Royal salió de la nada, que más quisiera, hubiera querido que mi padre hubiera sido un fundador si mi padre hubiera sido fundador, imagínate donde estuviera yo ahorita y hay sonidos que sus papás son fundadores y para mí siguen igual bueno, quizá, pues es una historia muy grande, muy larga esto ahora sí viene de herencia, mi padre Mario Cristian le mandamos un saludo hasta Salud Potosí él es el iniciador de este sueño de este nombre que nos ha dado a toda mi familia no nos metemos nada a lo que es la tecnología de computadora a estar editando una base y disque huepa como dice mi compadre El Condo a la chingada de sus cabrones, la verdad pues obviamente yo agarré mi concepto huepa y yo a la música que yo manejaba bueno, pues le ponía mi sello, el rey del huepa y sonido royal, como quien dice, es una leyenda viva estamos vivos porque las leyendas mueren y nosotros llegamos a un nivel que creo que ahorita ningún sonido ha llegado hay muchas críticas pero yo creo que estamos marcando la diferencia igual, yo en mi, ahora sí, mi punto de vista yo reconozco, yo reconozco la trayectoria de todos los sonidos el estilo de todos los sonidos se le respeta se inove la imagen de Kiss tócale cuña a papá, llegó papá la historia que todos quieren igualar la verdura del caldo, la mera verdura del caldo digo, la verdad son frases que van haciendo te lo digo, a veces de la misma gente hay que serte 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 por siempre royal próximamente apoyando al rey del arrabal sonido royal 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 próximamente de parte del rey del huepa quizá San Luis Potosí la mera verdura del caldo papá el rey del huepa y su descarga de IDT M.D.P. que no se va a ver es chiste el rey del huepa el rey del huepa persona siempre con su descarga de IDT hola papá pide que le toque y dice comió para yo sé José su organización chico humano es mi rey del sabor este es en vivo Richard Debe este es el rey del acero sin ayudantes que pongan las canciones dice para los fastidiosos man eso chamos si dices hay para pinche estoy man ándale pinche cenar que sale colombia chico humano chico humano es en vivo chico humano chico humano Gracias por ver el video.